En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita al banquete del reino, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los fariseos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las voces de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía traje de fiesta. Amigo le dijo, ¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. El banquete del reino de los cielos es muy distinto de los banquetes de gala de nuestra sociedad. Por eso quizás nos sorprenda que los primeros invitados se desistan, ellos, de ir. Tienen otros panoramas mejores, aparentemente, tienen otras prioridades. Uno va por su campo, otro a supervisar tal o cual obra, los entretienen sus riquezas y las idolatrías de este mundo. Pero el banquete, que es una imagen del reino celestial, no ha de quedar vacío. Y por eso, el salir a los cruces de los caminos y a las plazas a buscar invitados, alude claramente a que la invitación al reino es universal y sin acepciones. Y de un modo privilegiado serán invitados por Dios aquellos que fueron descartados de otros banquetes y de otras mesas. Pidámosle al Señor y confiemos en su infinita misericordia que aunque nos presentemos a las puertas del cielo sin traje de fiesta, siempre habrá uno apropiado para entrar al banquete celestial. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Bernardo de Clarabal les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.